Antes de iniciar, diputada Sauri, siendo varios los temas, pediría un poco de flexibilidad, aunque no me extenderé demasiado. Con mucho gusto, diputado Fernández de Noroña. Adelante. Compañeros, compañeras, no hay ninguna duda que en mi caso, y diría en la de la fracción del PT, apoyamos con todo al compañero presidente López Obrador. No hay ninguna duda que no nos mueve el defender ningún acto de corrupción, ningún manejo discrecional de recursos y que entendemos perfectamente que el compañero presidente requiere de recursos económicos para enfrentar la emergencia. Eso es lo que está detrás de lo que estamos discutiendo. Y me merece todo mi respeto los compañeros y compañeras diputados de Morena, que apoyando un compromiso de campaña del compañero presidente, han estado votando en favor de desaparecer estos 109 fideicomisos. Los que de buena fe, con convencimiento, apoyan al compañero presidente, están haciendo un acto de congruencia. Los que, sabiendo que hay algunos fideicomisos que no deberían desaparecer, se callan por cobardía, por comodidad, por evitar una confrontación con quien es nuestro líder, me parece que cometen un grave error. Yo he estado reflexionando mucho por qué semejante desencuentro, porque todos mis compañeros y compañeras de Morena son mis compañeros y compañeras, más allá de coincidencias y diferencias. He visto a varios a los que les tengo muchísimo respeto, que están apoyando la posición de la desaparición de estos fideicomisos. Y quiero no hablar de ciencia y tecnología, que es evidente la necesidad, sino de una anécdota, si me lo permiten. Hace año y medio en el aeropuerto me encontré un hombre que se me acercó y me enseñó una foto de una jovencita de 17 años, guapa. Le dije que guapa, está tu hija, me dijo que era su hija. Y me dijo hace 10 años que la busco. Desapareció. Me dijeron que van a desaparecer los fondos de apoyo a los familiares de desaparecidos. De ninguna manera, le dije. Bajo ninguna circunstancia. Eso es una intriga en contra de nuestro gobierno. Yo te aseguro que eso no va a suceder. ¿Cómo podría hoy verlo y repetirle esto que le dije hace año y medio? ¿Cómo podría a un periodista que está en peligro su vida decirle que cada año hay que ver si va a estar el presupuesto el año entrante? Los compañeros y compañeras que dicen que estos apoyos están y que se van a entregar de manera directa, incluido el compañero presidente y el secretario de Hacienda, tienen la obligación de decirnos dónde están, de qué tamaño son esos montos y cómo se van a entregar. ¿Cuáles van a ser las condiciones para que esto se haga? Si no está siendo así, estamos siendo profundamente irresponsables. No tienen idea lo que me duele estar coincidiendo en posiciones con la oposición. Sé que su amor no es sincero. Y me duele muchísimo porque me sigo cuestionando. Estoy equivocado. Y puede que yo esté equivocado. Pero lo que no podría perdonarme nunca es que teniendo esta preocupación y teniendo esta posición no la hubiese defendido. Lo que no me perdonaría nunca es haber sido inconsecuente, haberme acomodado para evitar las críticas, el vituperio, inclusive de compañeros y compañeras. Que se atreven con una facilidad a tirarlo a uno, inclusive de traidor. ¿Qué interés tengo yo en que se apoya a un familiar de una persona desaparecida? Afortunadamente no vivo esa tragedia. ¿Qué interés tengo yo de apoyar a un periodista porque tengo una cercanía con él si está en peligro su vida? O de un atleta de alto rendimiento, o de un estudiante, o de un centro de investigación, o de los braceros que lucharon por años para recuperar algo de lo que los despojaron, o de los que hicieron fraude en las cajas de ahorro y que los dejaron sin su dinero, o de los productores del campo, o frente al desastre como se está viviendo en este momento en el sureste mexicano. No me financia ninguno de esos grupos. No tengo más interés que el servicio a mi patria. No tengo más compromiso que responderle al pueblo de México y creo, compañeros y compañeras, que nos estamos equivocando. Sé que votarán porque se desechen estas reservas, pero lo que no pueden desechar es en su conciencia el cuestionamiento que les estoy haciendo. ¿Dónde están esos fondos y cómo se ejercerán? Tienen la obligación de subir a tribuna, de mostrarnos eso, para que nos discutemos públicamente con ustedes por habernos equivocado. Pero si se va a hacer después esos mecanismos, entonces nosotros tenemos razón. Entonces nosotros estamos en lo correcto en defender esos 35 fideicomisos de 109 que consideramos que no deberían desaparecer, o que podrían desaparecer, pero que tendría que existir un mecanismo para responder a esas justísimas demandas que la izquierda y nuestro movimiento ha apoyado durante toda su historia. He venido, termino, con el corazón en la mano a hablarles, compañeros y compañeras. Yo no tengo ninguna diferencia en otro sentido. Simplemente tengo una legítima preocupación que ninguno de ustedes ha sabido despejarla. Y por eso nuestro voto fue en contra, porque nos obligaron a votar en contra, a pesar de que estábamos en acuerdo de desaparecer 73 fideicomisos, y nos siguen obligando a coincidir con compañeros y compañeras, algunos de buena fe, y la mayoría con hipocresía, que utilizarán estas legítimas banderas para seguir golpeando a nuestro gobierno y a nuestro movimiento. Yo no me perdonaría actuar con cobardía y no lo haré nunca, aunque esto implicara que terminara mi trayectoria política. Y termino, porque muchos que hoy son lacayos del compañero presidente y lacayas, al primer encontronazo, van a salir corriendo, mientras que yo seguiré jugándome la vida en la primera línea de batalla en defensa de mi compañero presidente, de mi gobierno y del pueblo de México. Muchas gracias, compañeros y compañeras. Gracias, diputado Fernández de Oroña.